Este es el primer disparo de Cuayé, que se fabricaba el espacio, ahí, y miren cuando... Y el penal. Este es el penal, la ficha de Aguilar. Es que mira, cuando estos tres se juntan, Horacio Argueta, Cuayé y Ficha, de verdad que meten mucho peligro. Pero estamos claros, el penal es claro. Es penal, es penal. Y después lo va a ejecutar Carlos Sánchez, el mango, y dice, Mejía, no me diga nada, por favor, es un penal claro. Y el penal lo comete Santos. Así es, el disparo del mango Aguilar y la definición. Sánchez. Mango Sánchez. Y la definición. Ahí está el disparo con mucha potencia. Destacar que rota a los penaleros el vida. Y acá... Bueno, hay que decir que el árbitro está cerca. No te parece, yo sé que no te parece. Y viene Rodríguez, que llega a su quinto gol en su cuenta personal. También muy bien chuteado, muy bien pateado. Penal que ingresa. Casi se frena Mendoza. Hizo el intento de frenarse, pero no se pudo frenar al final. Y acá hay una presión desde alta por parte de Minas. Y sale jugando el vida y Meléndez, el pelotazo. A la espalda de los centrales, gana Palma. La mide mal Ismael. Sí. Y este gol. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. ¿Sabes por qué? Porque era complicado anidarla ahí. Tiene que tener un toque fino, como decimos, para ponerla ahí. Sí, le favoreció el rebote que Ismael le dio y la puso al palo. Y la puso bien. Archival, que mide un metro noventa, metro noventa y algo, no llegó y se extendió cuán largo era. Correcto. Y bueno, acá otra repetición y llega la marca del capitán García, que después fue expulsado. Aquí observamos este remate abierto. Aquí hay un penal. Y Eduardo, vos lo dijiste. Cuando lo viste, arrancara Archival, lo dijiste. Penal. Sí, porque lo está esperando. Se ve que lo está esperando. Mira cómo lo mire, reojo. Está, eso lo toca a la pelota. Pero, pero, parece que no lo toca. Parece que no lo toca. Mirá cómo le... Uy, Dios mío. Mirá. A ver. No. No. Bueno, ya... ¡No! No lo toca. ¡No! Lo toca, pero poquitito. Poquitito. Bueno, ahí está Mejía que decreta el lanzamiento y lo hace el capitán, Carlos Meléndez. El penal fue... Se lo hicieron a Escalante. Que, por cierto, llega a cinco goles Meléndez también. También destacar esto. Otro penalero también, rotándose. Sí. Otro penalero Meléndez. Este es un cabezazo... Así es. Del... Del colombiano. Este es del muchacho que salió de cambio. De Sebastián Colón. Sebastián Colón. Mirá, esta es la de Mendoza que queda ahí suelta y después el remate a un lado. ¡Gol! Acá sale Mendoza. La mide mal. No, pero también García lo supera en estatura. Le gana arriba totalmente. Pero no hay falta porque el balón va de puta. Exacto. Y se recupera Mendoza muy bien. Y aquí el foul a Escalante. Escalante, el centro de Palma. Y el testazo afuera, pero el juez muy bien. Ahí, mira, mira, mira. ¡Ah, ahí! Sí. El árbitro deja seguir la acción. Sí. Era para liquidar. El árbitro deja seguir la acción y... Luego lo amonesta. Y luego lo amonesta. No, y viene la expulsión. Por eso lo amonesta, lo saca. Y Aguilar, que se ha ido. Y en Andrade estaban reclamando una molestación y nada. Y bueno, y en esta jugada... Ok. Aquí está la acción de Palma. Y acá esta otra, mira. Muy bien, Arcival. Torres, que había ingresado a sexto. Torres. El toquecito. Y evita el gol. Sí, este es el de Torres. Nos falta... Bueno, entonces ya con estas imágenes nos dicen que nos despedimos, mi querido Eduardo, con estas imágenes. Gracias por estar con nosotros con esta transmisión deportiva. Así que con estas imágenes nos vamos a despedir. Así es, muchísimas gracias. Buenas noches, pásenla bien. Hasta luego.